Esa ventaja hace que la gente pueda consultar rápidamente, que pueda ir al médico, que tenga acceso a la medicación. Pero también se ha visto que la educación, independientemente del nivel socioeconómico, está relacionada al pronóstico del ataque cerebral. Incluso las personas menos educadas se mueren más de infartos cardíacos, se enferman más, mueren más jóvenes. Así que es muy importante el tema de la educación. ¿Cómo se diagnostica? ¿Si o si tenemos que pasar por un estudio por imágenes? Sí. No hay forma de determinar si el ataque cerebral es por una isquemia, que es el infarto, o por una hemorragia. Entonces, clínicamente. Es muy importante el examen neurológico, pero hacer una tomografía es indispensable para poder seguir adelante con la evaluación y decidir qué tipo de tratamiento se le va a dar a la persona. Bien. Así que hay que actuar rápidamente, hacer examen neurológico, tomografía y decidir qué tratamiento son. Estamos hablando del alcohol en los chicos todo el tiempo, hoy por hoy, con semejantes noticias de muertes de chicos muy jóvenes en todas las clases sociales, por el gran consumo de alcohol y de drogas. Obviamente un factor importantísimo de deterioro completo del cuerpo y también cerebral. ¿Verdad el alcohol? Sí, el alcohol en dosis muy bajas, como el vaso de vino que decía siempre Favaloro, protege las arterias porque hace aumentar el colesterol bueno. Pero en las cantidades altas, tanto en la intoxicación aguda, que es la borrachera, como en la toma crónica del alcohol, puede perjudicar al cerebro produciendo hemorragias cerebrales o infartos cerebrales por arritmias cardíacas. Bien, bien. Porque es difícil de entender para la gente. No, pero el alcohol en exceso hace mal. Seguro, lo sabe la gente, estamos de todas formas siempre difundiendo y hablando con corrección, ¿no? Uno puede aprender de estos temas porque lo tocan bien de cerca uno. ¿Cómo está la formación? Esto, ¿cuál parte de todo? Muy bien. Bien. Bien, la verdad que ahora tenemos un instituto de neurociencias desde hace aproximadamente un año y medio, que está creciendo muchísimo y estamos muy contentos. Sería mucho su retorno. Y la verdad que sí, espero que sí, porque estamos trabajando mucho. Seguro que sí, una enorme, enorme la Fundación Pabaloro, donde trabaja con la sociedad. Gracias, doctor Luciano, muy amable por contar a nosotros. De todas formas, cualquier cosa que la gente necesite saber se acerca a la Fundación. Hablar con el doctor Luciano Esposato, director del Centro de Stroke de la Fundación Pabaloro y en los hospitales por el Día Nacional Mañana del Stroke. ¿Podría decir una sola cosa? Por supuesto. Vamos a estar dando charlas, la Sociedad Neurológica Argentina, que es quien organiza el Día Nacional del Ataque Cerebral, va a estar dando charlas a la comunidad a lo largo de todo el país en 150, 200 hospitales. Lo que le recomendamos a la gente es que entre a la página, que es www.ataquecerebral.org.ar. Bien. Y ahí van a poder encontrar los hospitales más cercanos a su casa y interactuar con expertos, hablar, preguntarse, todas las dudas, todo lo que nunca se animaron a preguntar. Perfecto, doctor. Ya lo vimos entonces en pantalla, www.ataquecerebral.org.ar. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias.